Han sido los grandes atractivos de otra jornada histórica para la UCAM. Deportistas olímpicos, los más laureados de nuestro país, han asistido a la cita anual de la Universidad Católica de Murcia con el deporte. Junto a ellos, el presidente del COE, Alejandro Blanco. Yo creo que la segunda casa de la UCAM es el Comité Olímpico Español. Nunca sé en dónde estoy, porque cuando vengo aquí es como si estuviese en mi casa y no es un problema enumerarlo. Aquí me siento feliz. Creo que coincidimos totalmente los planteamientos de lo que es la persona y luego ayudar a la persona y venir con José Luis y venir a esta universidad para mí es un honor. Respaldo al proyecto universitario impulsado por José Luis Mendoza, quien ha homenajeado a cerca de 40 olímpicos y deportistas de élite, de los que 15 estarán en Río de Janeiro. Estos son verdaderos deportistas que sin esperar nada a cambio están haciendo por el deporte lo que nadie hace, luchar en una olimpiada para conseguir éxitos para España. Y según me decía el presidente del Comité Olímpico, es un hecho insólito. Es que vayan 40 olímpicos con la Universidad Católica, con el Comité Olímpico de Río de Janeiro. Y acompañándolos, dos de los candidatos con más opciones de lograr medalla en Río, Miguel Ángel López, afrontará el reto de competir en 20 y 50 kilómetros marcha. Soy un novato y bueno, veremos lo que pasa allí. Voy con ilusión de hacerlo bien y creo que lo puedo hacer bien, pero sí que es cierto que donde tiene que salir bien es en el 20 kilómetros. Lo demás, si sale bien, pues será un premio. Mientras que Mireia Belmonte, una de las primeras deportistas en sumarse al proyecto de la UCAM, saltará a la piscina para afrontar seis pruebas, en las que sumará, en principio, las aguas abiertas. Creo que somos muchos deportistas y, por suerte, somos muy buenos y creo que vamos a conseguir muchísimas medallas. Esperemos que podamos superar el récord de Barcelona 92 de medallas y yo estoy con muchas ganas de competir ya en Río y de demostrar lo que he hecho. Los éxitos de los equipos, destacando los de baloncesto y fútbol, también se han celebrado en esta decimoctava gala del deporte de la UCAM, un encuentro en el que todos y cada uno de los deportistas que representarán a la institución se sienten como en casa. La verdad que muy contento de estar aquí en la UCAM, que nos hagan este recibimiento es una motivación más para lo que nos queda por delante, que son dos meses muy duros de cara a los Juegos y siempre se agradece muchísimo que se te reconozca el trabajo y estar aquí rodeado de tu familia, al final no deja de ser tu familia. Nosotros siempre consideramos la UCAM, yo desde que entré hace un par de años, una familia porque la verdad que me facilitan todo, con el tema de los estudios no puedo pedir más, tengo todas las facilidades que están a mi alcance para estudiar, solo me falta mi trabajo que es estudiar, pero estoy súper contento con la UCAM y poder disfrutar con todos mis compañeros, que además somos un montón hoy aquí, de este día, del reconocimiento, de la buena gestión que se está haciendo aquí, que se está trabajando muy, muy, muy bien. Es el sentimiento que genera un proyecto sólido, ilusionante y pionero, que ha situado a la institución que preside José Luis Mendoza como referente no solo dentro de nuestras fronteras, también a nivel internacional. Gracias.